No tengo que se lo ponga, yo no más canto A ver, así A ver, como se dice No tengo que se lo ponga, yo no más canto No tengo que se lo ponga, yo no tengo que se lo ponga Yo no soy rosero, soy un caballero, pero sinceramente Ven más de las bancas, salís de ella y un poco indecente He venido a olvidarte y ahora para siempre Mi corazón Tú me eras divante De verdad me dio Si te conocí Ya no quiero verte Te ganaste entre mí Pero el de corriente Mis padres me hicieron Un hombre de siempre Tal vez soy ranchero Pero el de corriente Pero el de corriente Saliste el día Tú me eras divante Tú me eras divante Te perdoné Si te conocí Ya no quiero verte Te ganaste el día Te ganaste el premio Pero el de corriente Mis padres me hicieron Un hombre de siempre Tal vez soy ranchero Pero el de corriente 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 El de corriente